me confirmaron que quedé seleccionado para el plan Fomento, que lo lleva adelante Industrias Creativas, que es como una rama del Ministerio de Cultura de la provincia, lo que antes, en la gestión anterior, se llamaba Escena Santa Fecina, con el cual habíamos quedado seleccionados también con la obra Lysístratas, pero esa categoría de la vez pasada era producción de obra, el subsidio era apoyar todo el gasto que implicaba llevar a cabo en escena una obra, ya sea vestuario, escenografía, etc. Este año ampliaron, por la pandemia y por cómo está afectado el trabajo cultural y artístico, ampliaron las líneas, incluso incorporaron artesanías, bueno, incorporaron un montón de líneas muy interesantes, y dentro del teatro pusieron dramaturgia, que es la escritura del teatro, la dramaturgia es el género literario exclusivamente del teatro, donde se escribe el drama, aquel guión teatral que luego, posteriormente, a través de algún director y actores y actrices, se pueda llevar a escena. Así que en la cuarentena, como no pude estar dando algunos talleres que obviamente no podía ser en la presencialidad, y que tampoco eran sostenidos en la virtualidad, porque el teatro es muy complejo en la virtualidad, me dediqué a escribir, y conecté con esa parte que tanto me gusta, y escribí este guión, y por suerte salió esta convocatoria, a la cual me inscribí, y fui seleccionado, así que eso es una gran noticia. Exacto. ¿Y un poco qué te inspiró para escribir el guión? Y esto empezó hace rato, yo siempre adapté textos, textos que ya existían, los adaptaba, los versionaba, y casi siempre los llevaba a escena, o los trabajaba de algún modo en algún taller. Este es mi primer texto original, por así decirlo. Y empezó también un poco con mi propia familia, con mi propio lineaje familiar, con las mujeres sobre todo. En varias reuniones familiares que iban hablando sobre mujeres de la familia que yo no conocí, de otras generaciones, que me llamaban mucho la atención por sus vidas, sus nombres, sus experiencias. Y yo, viste, como curioso, iniciando un proceso de investigación, empecé a tomar nota y a notar, y empecé a encontrar, comparándola con las mujeres de mi vida, de mi actualidad, digamos, mi madre, mi hermana, mis primas, muchas coincidencias que tenían que ver con su género, con el género, también con el feminismo, digamos, esas cosas ahora se pueden ver y se pueden notar, y se sabe qué es lo que está mal, que quizás antes eran naturalizados, y todo ese material a mí me sirvió como un impulso, como un disparador para ponerme a escribir. Así que salió esta obra, la cual llamé Las mujeres que me habitan, y bueno, la pensé también como posiblemente puesta en escena, cuando uno ya ha llevado a escena algunas obras, cuando escribe un poco se imagina a esos cuerpos en escena, y de qué forma. Así que tiene toda una cuestión bastante atractiva, el guión de lo escenográfico, de que hay un ropero en escena donde las actrices entran y salen desde ahí, y se van vistiendo en escena. Son simplemente dos actrices que interpretarían varios personajes y varias mujeres de esta familia. Muy interesante, y obvio, ¿no? Uno piensa verlo en escena después de este relacto, de lo que sintetiza, digamos, la obra. Y un poco, haber sido electo dentro del marco provincial, ¿qué beneficio te va a traer, no? Esto posteriormente. Sí, lo interesante de esta línea, que al ser personal, digamos, y no quizá colectivo o grupal, lo que hacen es, ellos te ofrecen luego asesorarte con algunos tutores escritores, para que vos puedas mejorar y corregir la obra, y publicarla. Supongo que digitalmente, la mayoría ahora de los textos suelen venir como e-book, como un texto digital, o de hacerlo de forma impresa, y bueno, tener un soporte económico, digamos, por tu trabajo llevado adelante por toda esa cantidad de horas que me llevó a escribir, y que eso, la verdad, me viene muy bien, porque los trabajadores de la cultura estamos atravesando un momento muy duro, porque no estamos pudiendo desarrollar nuestras actividades ampliamente. Así que, en ese sentido, una calma. Y, Nasa, ¿cuánto tiempo, cuántas horas al día, cuántos meses llevó, digamos, la producción de este guión? Y todo el proceso de investigación empezó el año pasado, siempre que podía tomaba nota, leía textos, también hubo un par de textos que me inspiraron muchísimo, y comenzar a escribir, lo comencé en el verano, en 2019, luego lo paré cuando comenzamos en marzo las clases y los talleres, y cuando vino la pandemia, al principio, viste, que en la pandemia como que nos relajamos un poco en el sentido de que pensamos que no iba a durar tanto, y quizá conectamos con otras cosas cotidianas. Ahí, entonces, como que me relajé, cuando me di cuenta que venía para largo y que no estaba pudiendo hacer las actividades o retomarlas, me dediqué, y escribía muchas horas, pasaba muchas horas al día escribiendo, muchas horas a la noche, y después el proceso de corrección y de síntesis también llevó mucho tiempo. Así que, prácticamente, de abril a agosto, en septiembre que me inscribí, estuve escribiendo. Nasa, para finalizar, un poco es un logro personal, decíamos al comienzo, ¿cómo lo tomás, cómo lo sentís, se suma a todo lo que uno ya ha podido cosechar a lo largo de estos años? Sí, yo la verdad que, bueno, que siempre trabajé colectivamente, ya sea cuando estudié, cuando participé de algunos grupos de teatro, ahora con Tacurú, siempre lo colectivo tiene un rol muy, muy importante en la cultura y en el arte. Pero también es necesario tratar de hacer como el camino propio, individual, para poder tener como logros personales, y un poco yo sentía que era lo que necesitaba. Un poco como pensar en qué es lo que yo quería decir, qué es lo que yo quería hacer realmente, y por no estar tan concentrado en alumnos, alumnas, producción para tal grupo, producción para tal espacio. Así que esto es como mi primer trabajo bien personal. Así que, bueno, espero que cuando se publique a través del Ministerio de Cultura, lo pueda compartir para que llegue a todo lo que siempre apoya mi trabajo.